Finalmente ha llegado el capítulo número 13 de Isekai Ojiisan, después de tanto tiempo le vamos a dar fin a este hermoso anime. Y como es tan hermoso, siempre se pone muy pero muy pesado el copy. Por eso con todo el dolor de mi corazón solamente vamos a ver capturas del episodio net, que ni poner memes a lo pendejo ayuda en esta ocasión. Y bueno, ¿cómo comenzamos este episodio? Pero resulta que después de todo el desmadre que hizo el tío en el capítulo anterior, cuando hizo que el dragón de fuego que ya había derrotado se fusionara con un espectro de no sé qué chingados, pero que no podían pelear contra él debido a que era una simple fuerza de energía, se le ocurrió que era buena idea fusionarlos para que pudieran destruirlo. Lástimosamente, Nob se percató que el poder de este nuevo monstruo también contaba con las habilidades del espíritu que estaban peleando, así que ya se chingó. El tío se quedó sin opciones. El tío dice que tampoco es tan malo, después de todo tienen a la guardiana de la espada de hielo, así que por lo menos van a poder nerfear un poco el poder de este dragón. Y antes de continuar, quiero darle las gracias a toda la gente que se suscribió, finalmente llegamos a 2000 suscriptores, créanme cuando les digo que es algo que no creía posible. Y también aprovecho para invitarlos a que se suscriban para que esta comunidad siga creciendo, ahora sí, continuemos con el episodio. Todo el mundo estaba muy contento ahora que Mabel puede ser la carta de triunfo que se necesitaba. Lastimosamente, esta chica está cagándose del miedo porque no es capaz de enfrentar a esta criatura sumamente poderosa. Nuevamente regresan a como estaban, sin un plan y con un ser sumamente poderoso. Es aquí donde la mera mera, la dueña del parre del tío, Elfi, saca a reducir porque es la más chingona de este anime y dice que no hay bronca, que ella se encarga. Afortunadamente, su espada de energía puede hacerle counter a este dragón, además de que la gema que lleva en la cabeza la hace inmune a control mental. Solamente necesita que el tío le dé un empujoncito para poder generar suficiente energía y derrotar a este dragón. Esto regresa las esperanzas al equipo, pero Alicia aprovecha la oportunidad para platicar con el tío y le dice que su secreto, que fue el quien acabó con la oleada de goblins, está a salvo con ella. Pero al tío ya le vale un poquito madre eso. Y es aquí donde llegamos a una parte que no entiendo, porque el tío quería recuperar el recuerdo que se borró él mismo durante las aguas termales. Alicia estaba a punto de decirle que él la vio en baños menores, pero esta se contiene. Es más, ya prácticamente lo está invitando a verse en el cuartito cuando se da cuenta Elfi y rápidamente lo separa para presentar a Mabel al grupo. Obviamente todo el mundo decía, bueno, pues para qué chingado queremos presentarnos en una situación tan alarmante. Pero bueno, es solamente Elfi cuidando lo que es suyo. El momento ha llegado y es momento de que el tío y Elfi se preparan para acabar con el dragón. Es aquí donde Elfi estira los brazos y le pide al tío que la cargue. Después de todo necesita almacenar toda la energía que tiene, incluyendo la física, para realizar ese golpe. Así que correr y caminar, pues como que no. Así que con todas las agallas del mundo le pide al tío su lugar. Pero como sabemos, el tío es un alto virgo y nada más no se anima. Así que al tío se le ocurre una excelente idea. Amarrarla como si fuera un pinche costal de papas. En serio tío, hay días en los que te respeto y otros en los que quiero pegarte un putazo. Pero bueno, ahora que los dos protas están listos para darle la madre al dragón. Mabel dice, pues como no me van a ocupar, yo mejor me voy. Así que agarra su espadita y ya se marchaba. Hasta cuando se da cuenta de que el dragón la está acechando. Y eso es debido a que tiene rencor a su clan debido a que por su culpa ha estado sometido durante mucho tiempo. Es aquí donde el tío aprovecha. Y se le ocurre que sería buena idea ocupar ese odio que le tiene a Mabel para distraerlo. Mabel agarra todas las fuerzas que le quedan y comienza un contraataque. Acompañado por los aventureros. Es aquí donde Elfi y el tío tienen un momento para charlar. El tío sabe la verdad. Ese plan no parecía ser tan bueno como creía. Después de todo, si algo sale mínimamente mal, Elfi podría no regresar. Elfi dice que es verdad. Pero no lo dijo porque quería mantener el espíritu de lucha. Decirle que su vida peligraba no le haría nada bueno. Después de todo, ella sabe muy bien lo que se siente estar aterrada. Pareciera ser uno de los más grandes momentos que van a tener esta parejita. Mientras en el fondo se ve que les están dando en la madre a todos sus compañeros. El momento ha llegado. Elfi y el tío se encaran ante el dragón. Y es aquí donde pinche Takafumi dicen. A ver, aguanten. Tengo que ir al baño. Hay que traer botana. Que las maruchan. Estos eventos se ven bien. Como se debe. Después de un intermedio, la batalla continúa. El dragón prepara un ataque. Y el tío tanquea el movimiento. Y lanza a Elfi para poder atacar al dragón. Es aquí donde Mabel ocupa la espada. Y logra contener el ataque. Para darle tiempo a Elfi a preparar su ataque. El tío sobrecarga la espada de energía de Elfi. Y finalmente esta realiza su ataque. Y con esto le damos fin a este dragón. Lastimosamente, Elfi acaba de usar toda su energía. Y esta cae. Obviamente, el tío se da cuenta. Y corre para rescatarla. Cuando la sujeta le dice que debió haberle dicho. Que se iba a quedar sin energía. Pero esta solamente lo hizo para que el tío se preocupara. Por alguna razón, el tío desactiva su habilidad para volar. Y estos dos comienzan a caer. Aprovechando esta caída, Elfi toma la oportunidad. Para pasar un rato agradable con el tío. Mientras, podemos ver una de las caras más hermosas del pinche anime. Es tanto su nivel de kawaii. Que el tío decide cargarla en sus brazos. Y esta retrinca su cabeza en su hombro. Pareciera que sería el momento perfecto. Pero bueno, hablamos del tío. Que rápidamente reconoce que la elfa huele un poquito a quemado. Esta se chivea. Y los dos pierden la concentración. Y se caen. Ya en el suelo. Todos los aventureros llegan a ver al tío. Y le preguntan si ya acabó. Y pues sí, parece que esta vez resultaron victoriosos. Obviamente, Mabel no quería perder la oportunidad para que el tío la elogiara. Y este reconoce que gracias a la ayuda de Mabel. Las cosas salieron bastante bien. No solamente a Mabel, sino a todos. Su ayuda fue indispensable para poder derrotar a este enemigo. Es aquí donde Alicia se acerca a Mabel. Y le dice que debió haberse sentido muy bien. Que el tío la haya elogiado. Esta un poco chiviada. Empieza a decir que Alicia tiene ganas de volar junto al tío. Este dice que ya ocupó mucho la magia de los espíritus. Pero aún así la carga como costal de papas. Y la lleva al cielo. Sí, sin doble sentido, obviamente. Cuando esta baja, las tres finalmente se reúnen. Y te dan cuenta de que todas tienen sentimientos encontrados por el tío. Para acabarla de amolar. También el tío comienza a echarle leña a la lumber. Diciéndole que la noche que pasaron juntos, Mabel y él fue memorable. Obviamente el tío también le regala otro anillo como agradecimiento. También se dan cuenta de que el tío tiene varios nombres. Y el pinche culero decide decirle el nombre real que tenía en Japón. Aquel que guardó muy celosamente por alguna pinche razón. Bueno, al decírselo a las chicas, perdió su nivel de waifu dominante, Elfie. Y obviamente se encabronó. Aún así las chicas dicen que su nombre está todo feo. Y mejor le van a llamar como ya están acostumbradas. Y el tío se contentó. No mames, cabrón. Elfie al escuchar esto se enoja con el tío. Y comienza a golpearlo porque está diciendo su nombre como si fuera cualquier cosa. Es aquí donde el frasco del dragón cae. Y este dice que si se rompe podría ser un gran problema. Elfie le pregunta al tío que piensa hacer con eso. Este dice que se dio cuenta en su batalla se abrió una brecha a espacio temporal. Así que planea usar el dragón nuevamente para abrir una que sea suficientemente grande para regresar a Japón. Obviamente Elfie no quiere ese destino. El cual lo va a llevar lejos de su tío. Y pretende destruir el frasco. Ya en el mundo real, Fujimiya le dice al tío que si esa fue la forma que ocupó para regresar al mundo real. Y este dice que si, pero Takafumi se encabruna. Diciéndole que no spoile el final de la historia, que no diga mame. Pero Fujimiya dice que no mame, faltan todavía como 14 años para acabar esta historia. Aún así Takafumi quiere conservar todos los misterios para verlos consecuentemente. Aún así el tío reconoce que esa fue la única ocasión en la que peleó junto a sus amigos. Ya que a él le gusta jugar solo. Después de un rato podemos ver que el tío va a invitar la cenita. Se van a echar un ramen. Y de camino a casa Takafumi comienza a reflexionar todas las aventuras que tuvieron con el tío. Lo cual lo llevó a ser un youtuber reconocido y reencontrarse con viejos amigos. De cierta forma ya se acostumbró a vivir con su tío. Ya en la cocina se dan cuenta de que los espíritus de la memoria están comenzando a mostrar alguna imagen. Y rápidamente Takafumi avisa a su tío. Y este dice que sí, después de acabar con el dragón, este fue encerrado y le quitaron todas sus cosas. Dejándonos con la pregunta ¿Qué chingaos pasó? Aún así algo me dice que las aventuras del tío no acabarán ahí. Y que en algún momento del futuro podemos encontrarnos con este hermoso anime. Si te gustó por favor suscríbete, dale a like y nos vemos en la próxima.